Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Galafissing. Hace aproximadamente un año, 11 meses según YouTube, subí al canal un vídeo desde mi punto de vista muy interesante sobre calzado de pesca y más concretamente de spinning que es lo que yo hago. En ese vídeo os comentaba distintos tipos de calzados y estaba en un punto muy inicial con las botas que he estado usando a lo largo de este último año, por lo cual os dije, bueno, las sensaciones que me dan son buenas, lo que me ha comentado la gente son buenas opiniones, pero no os lo puedo confirmar porque yo estaba usando otro modelo y ahora voy a comenzar a usar este. Pues ahora, tras un año de uso, de uso intensivo, porque al final este año sí que he ido muchísimo a pescar al mar, otros años lo combinaba más con el embalse, pero este año con el tema de los cierres y los confinamientos no he podido, pues tras un año de uso os puedo dar mi opinión real y entre comillas un análisis sobre lo que han sido estas botas a lo largo de este año. Para los que no vienes a que el vídeo en su día o no lo hayáis visto todavía, las botas que yo uso son estas adidas T-Rex Hidrolase, luego os iremos dejando tomas cercanas de la bota para que las veáis bien. Creo que queda claro que son muy chulas, llaman mucho la atención y yo creo que por eso tantísimos de vosotros me habéis preguntado por ellas infinidad de veces, las habéis buscado y os ha costado encontrarlas porque la verdad que el modelo este pues ya está descatalogado, pero bueno, al margen de que sean chulas, que creo que eso es muy evidente, creo que lo más importante son otras cosas y eso os lo voy a decir ahora mismo. Que si me han dejado satisfecho, pues me han dejado muy satisfecho, mucho más de lo que me hubiera imaginado en un principio, porque como bien dije en aquel vídeo, me daba la sensación de que agarraban ligeramente menos que las Five Team y eso es verdad, agarran ligeramente menos, pero a las 4 o 5 salidas te acostumbras a ellas y ya sabes dónde puedes arriesgar un pelín más o un pelín menos. Como os digo yo la verdad que no he notado una diferencia importante y puede que este último año sea en el que menos me he ido al suelo. Quizás sea suerte y mañana me pego un viaje, pero hasta el día de hoy yo mantengo mi opinión sobre que ya os digo, en agarre van muy bien. Otro tema muy importante, o que sabréis que para mí es muy importante los que sigáis habitualmente el canal, es el tema del agarre en el tobillo. Sabéis que yo tuve un pequeño accidente hace tiempo y que lo pasé un poquillo mal porque me lo fracturé. Entonces os puedo confirmar, porque me he llevado un par de sustos de estos desde que se te va al pie y dices, uy, aquí por lo menos es guince va a ver, que sujetan el tobillo a la perfección y eso era uno de los principales motivos por los cuales yo me decantaba por estas antes que por el escarpín de fieltro y clavos que os enseñé en aquel vídeo. Así que en ese aspecto creo que estamos totalmente cubiertos y tranquilos. Y ahora voy quizás a lo que más me habéis preguntado o más os ha preocupado que es el tema de la durabilidad, de cómo aguantan, de qué envejecimiento tienen y bueno pues os las enseño sin más un año de uso como llevo diciendo todo el vídeo y bueno la tira aquí dadida suelta, el cordón medio deshecho, las botas se ven desgastadas, la suela prácticamente lisa, pero aún así os puedo confirmar y os puedo decir que están totalmente funcionales. El tema de la suela sí es verdad que hace ya un par de meses que me venía o que me empecé a preocupar, pero sí es verdad que sigo usándolas y no noto que hayan perdido excesivo agarre. Lógicamente agarran menos que cuando estaban nuevas pero tampoco es algo preocupante, siguen siendo funcionales. Estéticamente como veis están bastante desgastadas pero sí tengo que reconoceros que ha sido un desgaste muy rápido en prácticamente el último mes, mes y medio. Estaban prácticamente nuevas hasta hace mes y medio. El problema ha sido que bueno que ahora como el tiempo aquí en Asturias es muchísimo más húmedo pues no nos apetece salir a la calle, nosotros salíamos aquí a la calle, las endulzábamos con una manguera, ahora directamente después de cada salida las estamos metiendo en la lavadora. Y bueno, como sabréis eso produce un desgaste en el calzado muy grande, casi más que el propio desgaste que sufre que sufre dándole un uso para el que están hechas. Y llegados a este punto diréis, ¿y nos haces un vídeo para enseñarnos cómo tienes las botas después de un año? Pues lógicamente no es sólo para eso. Los que hayáis sido algo observadores veréis que por aquí tengo una caja que pone T-Rex y dentro de ella pues lógicamente tengo unas adidas T-Rex, el nuevo modelo, en un blanco con una línea así verde lima muy chulo. Realmente yo os puedo confirmar que desde casa no parecen tan chulas como son en persona, en persona son bastante más bonitas de lo que aparentan cuando las ves en la web. Y yo la verdad que ya estaba un poco agobiado porque habéis visto el estado de mis botas anteriores, de las rojas, ahora mismo son funcionales pero igual dentro de un mes o dos dejaban de serlo. Y ya llevaba una temporada buscando por internet, buscando otras alternativas y no encontraba nada porque el modelo rojo ya estaba descatalogado. Ya hace unos 15 días en una página web llamada tangosenlarroca.com encontré este modelo que avisaba que salía a principios de marzo. Entonces nada, no pude hacer otra cosa que coger y comprarla. Dicho esto voy a empezar a colaborar con ellos de una manera muy sencilla, mediante un enlace afiliado que os voy a dejar por aquí abajo en cuanto me lo suministren, todavía no ha habido tiempo. Y si compráis las botas porque os mola el canal y queréis apoyarlo desde ese enlace pues al final, como digo, nos estáis apoyando y a vosotros no os cuesta más. Mientras no estés enlace, hay otra opción que es en el típico cuadro que te deja para poner alguna observación a la hora de la compra, con que pongáis que vais de parte de Galafishing o Galafishing, pues ya va a contar como apoyo al canal, por decirlo de alguna manera. Estas botas a mí me costaron, estaban rebajadas, me costaron unos 122 euros y la verdad que para mí han sido un gran alivio, como digo, las voy a ir intercalando con las otras. De momento, mientras las rojas sean funcionales, me van a venir súper bien porque yo muchas veces voy sábado y domingo y no da tiempo a que sequen de un día para otro y me tengo que poner la bota mojada a la amanecida del domingo y no os imagináis la rabia que da. Entonces las voy a ir intercalando, pero como os digo, a mí las botas me parecen muy bonitas. Si es verdad que yo cuando las vi dije, no le llegan a la suela las rojas y ya os digo que viéndolas en persona sí que son bonitas, sí que llaman la atención. Aparte son prácticamente iguales, creo que no han cambiado nada, por lo tanto sé y estoy totalmente seguro de que el resultado que me van a dar va a ser el mismo. Así que, como os digo, yo estoy encantado. Y nada, esto ha sido todo. Los que tengáis dudas sobre las botas ya os digo que son una compra excepcional. Para mí la mejor opción del mercado, mucho mejor que cualquier bota de badear, los escarpines y cualquier cosa porque cumplen en los aspectos básicos, que es agarren pedrero, agarren ir en el tramo hasta el pedrero, como llamé en su día, agarren desplazamiento. Son resistentes, tienen bastante durabilidad y además son ligeras. Así que nada, como os digo, esto ha sido todo. Si os ha gustado, dadle a like. Si no estáis suscritos, suscribiros. ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!